Fertil Terreno, que produce frutos en abundancia Período de tiempo, que da lugar a una gran producción de frutos Persona, cosa, que produce una gran cantidad de obras o de resultados Sirvivo, que tiene capacidad para fecundar o ser fecundado por medios naturales Suscríbete y dale a like para más vídeos